Caso de estudio CPA. En este caso de estudio CPA te mostraré cómo con una herramienta de 4 dólares al mes encontré una campaña que me genera de 800 a 1000 dólares al mes en utilidad. No sé en tu país pero en el mío este ingreso es 4 veces mayor que el sueldo mínimo sin la necesidad de cumplir horarios. Mira el video completo porque te revelaré todo lo necesario para replicar la misma campaña, desde cómo llegué a la idea para crear el ángulo, la herramienta que usé para crear la página de captura, la oferta de CPA, la red de CPA, la fuente de tráfico, los anuncios y hasta los targets rentables. ¿Cómo llegué al ángulo para crear la página de captura? Siempre estoy en búsqueda de ángulos creativos para promocionar ofertas de CPA, un día estaba revisando los estados de WhatsApp y encontré esta imagen. Inmediatamente busqué en mis redes de CPA disponibles para buscar si en alguna existía una oferta que pudiera servir para ese ángulo en la cual encontré esta oferta. Un curso de inglés para México donde pagan 2.4 dólares por cada persona que llene su formulario. Ahora lo que hice fue adaptar la imagen viral a una página de aterrizaje con la herramienta que te dejo en la descripción de este video o en el primer comentario. La página de captura quedó así. Para esta prueba decidí usar Cero Park en la modalidad PUS. Inicialmente creé la campaña con un presupuesto de prueba de 50 dólares, con tres variaciones de anuncios y a todos los sistemas operativos. El siguiente anuncio fue el que generó mejores resultados. Dejé correr la campaña por unos días sin optimizar para recoger datos, las siguientes son capturas de los días de las pruebas. Luego de una inversión aproximada de 450 dólares, y luego de optimizar encontré que las conversiones rentables solo provenían de 5 targets específicos, y de celulares Android así que creé una campaña nueva pero esta vez solo con los 5 targets rentables, el mejor anuncio y solo para celulares Android. Luego de esto la campaña empezó a generar de 22 a 40 dólares diarios de utilidad. Acá algunas capturas. Hasta la próxima.